¿Robar para comer? Los menores fueron detenidos por un pedazo de queso. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Delito o necesidad? Necesidad, ¿no? Está claro. Doctor Zanaco conoce la figura del robo famélico. En este caso, a ver, lo que dice la información policial, fraca es que eran tres menores y dos mayores que se metieron en un supermercado y desde la policía hablan de no intentos de saqueo, pero sí de disturbios. Como que se metieron en el supermercado a hacer lío. Claro, a hacer ruido los mayores, mientras los menores se llevaban el queso. Bueno, en algunas oportunidades hemos visto cámaras donde entran acá un queso, bueno, es para comer, pero hemos visto que se llevaron esa bebida oscura que se llama Fernet. Bueno, para eso es otra cosa. Y evidentemente se comen la botella, tienen sed. Es otro robo. Acá yo creo que... Pasa que vimos, ¿sabés qué, Frasca? Por hambre. Sí, en un mes vimos dos casos de estos en La Plata. Este es en un supermercado con queso y hace poco también una mujer detenida también por robar alimento. Sí. Digo, en un mes dos casos de donde hay mujeres, hay chicos. Acá estamos hablando de chicos de 14 y 15 años. Sí. Sí, menores. Menores, totalmente. Pero acompañado de mayores. Acompañado de dos mayores de 23 y 25, si no me equivoco. Ese es el tema. ¿Vos decís que lo están usando los pibes para robar? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. ¿O que los pibes van a robar? No, no, no. ¿Los pibes? Bueno, hay que ver el parentesco, ¿no? Pues si es una familia, si son amigos. Son todos distintos apellidos, salvo dos de los chiquitos que son... Bueno, vamos a decir los apellidos, pero son... Tienen el mismo apellido. Pero no entra... Como dos hermanos, ¿no? ¿No entra la posibilidad, la chance, que estemos hablando de gente necesitada? Obvio que sí. Sí. Claramente gente necesitada. Sí, claramente gente necesitada. Están robando un pedazo de queso que hoy en la Argentina es casi un bien de lujo. Cualquiera va a comprar. Sí, vale 7000 mangos un pedazo de queso. Por eso, el queso de rayar es imposible. Y hoy la gente está comiendo harina. Los fideos, ¿qué le tenés que poner? No le ponés queso. Y sí, es necesidad. No fueron a robar la caja, que también podría ser por necesidad. La gente no llega a fin de mes. Y bueno, ¿cómo se soluciona eso? Si tenías un ahorro, lo vendiste. Salís a buscar más laburo, más changa, no encontrás. Sí, pero no es la solución, ¿eh? No, no digo que sea la solución, pero tampoco la solución es bajar la edad de imputabilidad y meter a un pibe en cana por robarse un plazo de queso. No, por supuesto que no. Eso está claro. Está claro y aparte, el tema de la imputabilidad, seguramente van a haber y van a separar delitos graves con otras clases de delitos que no son tan graves. Estamos hablando de homicidio, violación. Eso es otra cosa. Pero acá, el tema pasa por la necesidad de encontrar la oportunidad, pero acá, si bien son menores, hay dos mayores. Y esos mayores tenían conocimiento de lo que iban a ser los menores. Florencia, ¿cuántos chiquitos hoy están bajo la línea de la pobreza? Y casi 6 de cada 10 chicos en Argentina. ¿Casi 6? Sí. Ya pasamos la mitad. Sí, sí, en los infantiles están alrededor de ese porcentaje. Vamos a ver ahora cuando salgan los datos oficiales de INDEC. Pero hay algo que hay que remarcar. Hoy, yo hablaba hace un ratito del salario, y la verdad es que si uno toma un salario promedio, no llega a cubrir el 66% de una canasta básica total. La canasta básica total lo que mide es la línea de pobreza en la Argentina. Hoy, un trabajador estable, que es el que está en las mejores condiciones, apenas cubre el 66% de esa canasta. Y hay un montón de hogares en donde hay un solo ingreso, y no hay dos ingresos. Entonces, cuando vos no podés cubrir las necesidades básicas, bueno, empieza a la par a incrementar estos hurtos o estos delitos, como estamos viendo ahora. Sí. ¿Qué va a pasar, Pampa, en los próximos meses, cuando la Argentina se dé cuenta de una verdad que tenía tapado durante mucho tiempo? Que es que el desempleo en la Argentina estaba mal medido. El desempleo en la Argentina estuvo mal medido durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Lo hemos hablado... ¿Pero por qué decís, Ernesto? Porque se van a empezar a reducir los planes sociales, se va a empezar a reducir la ayuda social, un montón de gente va a quedar sin ingreso, y hay gente que no va a conseguir trabajo. A ver, la gente que se va a quedar sin empleo en la Argentina, hoy, la gente que se va a quedar sin empleo en la Argentina, una gran mayoría de esa gente terminó la escuela secundaria. Sí, los empleos nuevos que se necesitan en la Argentina, más o menos bien remunerados, necesitas tener un estudio terciario o universitario. ¿Dónde va a ir la gente que no se terminó la escuela secundaria? Que son los que hoy, en gran parte, en gran parte, son los que cobran una clase de ayuda social, programas, planes, etc. Eso es lo que la Argentina hoy, cuando vos ves el número de empleo y dice que hay 5% de gente desempleada, es falso, porque hay desempleo fantasma. Cuando vos te fijás, hay un montón de cooperativas que no existen, o que no hacen un empleo eficiente, etc. Toda esa gente va a empezar a quedar desempleada, porque no va a haber más programas, pero aparte va a quedar desempleada la gente que sí tenía empleo real. Y la gente que cobraba un plan, trata de venderle changas al que... Ahora puede llegar a quedar desempleado que es el trabajador registrado. Exactamente, el que hacía changa le trataba de vender al que estaba empleado formalmente. El que estaba empleado formalmente pierde el empleo, va a haber un problema de empleo grande, y se nota en las encuestas que hace Manuel. Mirá, esto le quería preguntar a Novel, y si él tuvo la necesidad, ya que tiene una pyme, de bajar, como él dice, el empleo formal. ¿Qué pasó? Es que el mismo sistema te va llevando a reducir personal y a reducir costos a más nos poder. Pero el tema del desempleo es un tema que venimos acarriando en cuanto a la formación. ¿Nos cuestionamos en algún momento, los estamos formando a los jóvenes para el mundo que viene? Yo me pregunto, cuando vemos a estas personas que están tirando un carrito, ¿era el sueño de esa persona tirando un carrito? Seguramente no. Hoy por hoy vamos por cualquier calle de la periferia o Capital Federal, la gente que está en condición de calle y que vos mirás si tiene la muda de ropa limpita. Quiere decir que es muy frecuente su estadía en la calle. ¿Era su sueño estar en la calle? ¿Y usted piensa que este robo, por ejemplo, es delito o es necesidad, como lo planteamos? No, yo creo que es necesidad. Yo creo que se empieza a crear todo. Una excusa para justificar un medio. Yo no noté que haya habido una comisión de crisis para tratar la creación de empleo, como la desocupación y la destrucción de la pyme. No lo noté. Eso sistemáticamente se sigue profundizando. Si tiramos nuevas ideas, por ejemplo, ahora esta cosa nueva de poder comprar los remedios en los supermercados, nueva. Nueva sería para nosotros. O sea, no nos preguntamos si llega hasta... Recién Florencia pensionaba el tema de los salarios. Vos fijate que los jóvenes que trabajan no encuentran salida. El jubilado que trabajó no encuentra salida. Entonces, no nos preguntamos ¿para dónde es la salida? ¿No será el consenso? ¿No será el diálogo? ¿No será planificar a corto, mediano y largo plazo? Porque los arrebatos y los impulsos, en la política siempre han sido más las consejeras, en la historia de la humanidad. Y hoy por hoy nos seguimos llevando por impulso. Entonces, lo que vos me planteás, estas criaturas, que también hasta ese concepto, cuando le decís criatura parece que fuera peyorativo, pero no dejan de ser criaturas. Por su edad. La necesidad... Yo los invito... O sea, yo creo que a la actual administración le falta tierra y barro en los zapatos. Los invito a caminar el conurbano. Los invito a ir a los comedores. La angustia que están pasando, Fiorito, los comedores que no les está llegando y que no le alcanza la plata para darle de comer. Cuando quieran, venga. Mismo a la Ministra de Acción Social, en su momento cuando tuvo esta expresión bíblica de que los hambrientos y los sedientos vengan a mí, le envía una carta diciéndole, pongo a disposición, yo me hago cargo de los costos. Hablando... ¿Usted está seguro... Pero yo le quería preguntar, ¿usted está seguro que no le llegan los alimentos? ¿O sí le llegan y los acopian en otro galpón? Pero no, no es a mí. ¿Lo escuchó alguna vez eso? Pero a ver, para eso está la justicia. ¿Lo escuchó que acopian en otro balcón y discrecionalmente se lo dan a la gente que están lucrando con esa mercadería? Yo lo voy a invitar a las ferias que hay en Avellaneda y se va a dar cuenta que están vendiendo leche en polvo donde dice prohibida su venta. Pero perdón, puedo hacer... Y la venden, no a 500 pesos, a 2.000 pesos. Pero más el acto de corrupción, que puede ser que sea así, sea Frasca. Lo que digo es, en algún momento los argentinos tienen que plantear, los argentinos, digo, este gobierno y los anteriores, que el modelo de demanda, el modelo de demanda durante años que se planteó, está quebrado, no sirve más, volvés a seguir sacando plata, le van a seguir transfiriendo plata a la gente. La plata se acaba en algún momento. No, pero pará, pero no por eso, Frasca. Es una excursión mucho más profunda que se tiene que dar la política en la Argentina, porque es la que toma decisiones. Lo que está quebrado es el modelo de demanda, de meterle plata en el bolsillo a la gente, porque creo que es una situación hiperinflacionaria, y está teniendo crisis de oferta, que es lo que dice el señor. O sea, es evidente, yo no entiendo cómo lo pueden ver. No lo ve el kirchnerismo, no lo ven los radicales, no lo ven Hacemos, y mucho menos lo ve el gobierno. Es un modelo quebrado. O sea, la billetera de bienestar social, ahora, capital humano, soy un hombre mayor y digo bienestar social, el capital humano está abierta. ¿Abierta para qué? Para darle que hay más plata a gente que primero vive en una situación de absoluta indignidad, porque terminás transformando en... Por eso le dan una ayuda social. No, no, es indigno que le den ayuda social. Para no vivir indignamente. Muchachos, los que son peronistas, yo le digo esto en la memoria de mi abuelo, los que son peronistas, Perón nunca dio un plan o un subsidio, nunca. No lo dio, lo veía mal. Se hubiera opuesto abiertamente a eso. Porque crea una lógica indignante para los hombres. Pero nadie dice que... Que como tu empleador va a ser el Estado. Escuchame, Perón también... Pero escuchá... El Estado de forma... Misericordioso, no hace un trabajo. Te va a agarrar un infarto. Perón también decía... No me va a agarrar. Sociedad que no aporta, sociedad que se va abajo. Sí, cada hombre necesita, por lo menos, producir lo que consume. Exactamente. ¿Qué es lo que dice? Ernesto, Ernesto. Pero esto tiene que discutir. Los liberales tienen que discutir cómo arman una sociedad, cómo arman una sociedad con 10 millones de personas que le sobran. Porque al modelo actual le sobran 10 millones de personas. ¿Qué va a hacer con esas personas? Bueno, Ernesto, pero estás comparando con el peronismo. Era una sociedad donde había pleno empleo en Argentina y en el mundo. Sí, claro. Hoy es un problema el desempleo en Argentina y en el mundo. No podemos usar las mismas recetas en otro contexto. Sí vale la discusión. Sí hay que discutir. Ahí es el desafío. El desafío es decirle, muchachos, ustedes no están empleados. Si hay 4 personas que pintan una calle y 3 mil años no pinta, eso no es desempleo, muchachos. Bueno, pero ¿qué lo dejas? ¿Librado al mercado? No, por eso digo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo le pregunto a usted si el gobierno recibió las pymes, porque me vengo haciendo esa pregunta hace varios días y no tengo la menor idea y nadie me la contesta. ¿Recibió las pymes? ¿Se juntaron? ¿Hay un subsecretario pymes? ¿Alguien que los atienda que atienda a las pymes? No, no conozco el nombre. Excelente pregunta. O sea, eso te marca la prioridad que tiene la producción para la actual administración. Eso te marca la prioridad que tiene la producción para la actual administración. Ahora bien, el próximo paso, que ya algunos que peinamos canas lo vimos, es pasar el invierno nuevamente. O sea, una frase que fue muy trágica y muy dolorosa para toda una generación. Y vuelvo a repetir lo mismo. Seguimos quemando generación tras generación, de emprendedores. Si vos no creás fuente de empleo, difícilmente, ¿cómo se reabsorben todos estos nuevos desocupados o como lo llaman la actual administración, caídos? Bueno, a ver, la gente también opina. Sí, así es. Al 11, 30, 27, 54, 24, de lo que estamos hablando, de la situación en general y también de este último hecho donde dos menores fueron detenidos. ¿Qué dice, Nati, la gente? A ver, ¿qué dice? Terrible, pobrecitos. Dice, por robar dos trozos de queso están presos. Es terrible y no agarran a los grandes que roban fortunas. Bueno, acá esto obviamente, ¿no? Tienen razón porque parece injusto. Sí. A ver, vamos a ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Mientras tanto, Florencia quería aportar algo reciente. No, digo que es cierto lo que están debatiendo. En ningún momento uno escucha por parte de ningún funcionario de este gobierno reconocer algún tipo de programa productivo, algún programa de desarrollo, ya sea en la industria automotriz, en agregar valor a todas las capacidades que tenemos nosotros por cómo es nuestra estructura productiva en la Argentina y le sumo una dificultad más hacia adelante porque me parece que también es importante hablarle a la gente qué va a venir hacia adelante. La verdad es que cuando uno mira todos los sectores dinámicos, cuando hablo de dinámicos hablo de que pueden traccionar el mercado interno, de que pueden generar puestos de trabajo, todos están transitando un momento de profunda crisis. Me refiero al sector industrial que tuvo una baja del 9% en el mes de marzo, el sector de la construcción que está directamente paralizado, ahora la UOCRA está anunciando la posibilidad de ir a un paro, el sector del comercio, ni hablar del sector automotriz que hoy está en una situación sumamente crítica. Entonces la verdad es que lo que uno no ve es ningún peldaño del cual uno se pueda sustentar en este modelo económico que ellos plantean. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, que en el mediano plazo van a ingresar capitales del exterior y eso va a generar reactivación. Bueno, la verdad, es muy difícil esa posibilidad. Y eso es lo que más me preocupa, que hacia adelante el panorama, cuando uno mira todos estos sectores de la economía como están funcionando, la verdad es que parece que todo se va a complejizar más, no es que se va a solucionar. Por eso me parece que no está bueno hacer un paralelismo con lo que pasó antes, porque eran modelos económicos distintos. Pero por eso hay un modelo que plantea el gobierno que es el modelo Harry Potter. Es el modelo Harry Potter, digamos, movemos la varita y mágicamente aparece una economía pujante. En la Argentina el único sector que es eficiente, realmente eficiente es el agro y no crea empleo. Entonces alguien se lo tiene que decir a la sociedad. Muchachos, el único sector que es la Argentina es eficiente, muy eficiente. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿No genera por qué? La Argentina hace 20 años que hace un plan parche, va poniendo parche sobre parche. Bueno, ya el pantalón no es más un pantalón con pitucón, es todo pitucón, es todo parche. ¿Qué es lo que le pasa a la economía argentina? Le está pasando hace muchos años. Bueno, ahora le está pasando algo peor, que estamos viviendo de un sueño, que van a venir inversiones no sé de quién, a hacer autos, autos, Elon Musk, no sé. Nati, a ver, la gente está opinando. Sí, están opinando, dice, quien delinque marche preso sin piedad. Sí, o sea, hay gente que piensa distinto, ¿no? Dice, el que roba tiene que, obviamente, ir preso, ¿no? Más allá de lo que te robes, es un delito. ¿Qué va a ser inimputable? Bueno, sí, porque en este caso son menores, pero los mayores, sí. Los mayores, los mayores, ¿no? ¿Cómo va a ir preso una persona para afanarse un queso? Hay otro caso, perdón, hay otro caso ahora mismo en el Chaco también, pero en este caso de un mayor que también... ¿Saben lo que cuesta meter a una persona preso? Y lo que es un expediente. Un montón. Por un tipo, por un queso. Si una cuenta imposible abarca toda la parte judicial y toda la parte penitenciaria. Solamente la parte penitenciaria, cada preso cuesta alrededor de 900 mil pesos por mes. ¿Un millón de pesos va a costar ese chico por robarse un queso que vale cuánto? ¿4 mil pesos? No, 12 mil. 12 mil, no importa. Ese costaba 12 mil. No importa, qué sé yo, dale a mí un millón de pesos. En ningún país del mundo desarrollado pasa eso. Cada vez, realmente más abajo petróleo. Es una locura pensar en una cárcel llena de pibitos porque robaron queso o una bicicleta. Pero también hay que ver los antecedentes de menor que tiene el pibe. Hay un problema cultural de fondo. Porque el problema no es el pibe que va a robar porque tiene hambre o porque el padre lo manda a robar y si lo manda a robar para revender el queso o la botella de Fernet. El problema es cultural, el problema es que la solución que encuentra ante una acuciante situación social es manotear lo primero que encuentra a mano sin pensar si le corresponde o no le corresponde. Hacemos una pequeña tandita enseguida.